Cuando perdimos nuestra mitad, ya no sé si era así o si no, donde enterramos todo nuestro amor. Vuelvo a ser niña, quiero mi adolescencia. Leganés boca abajo con El Maki. ¡Esas manos arriba le gané! Soy un peca muy consciente que va a contracorriente de este amor que se va. Como un tigre de bengala que ha perdido toda su guerra y ya no puede asustar. Todo lo que te vi fue mi cariño de juventud. ¡Esas manos arriba que no las veo, que no las veo! Yo ya no sé vivir y me cambiaste tan solo tú. ¡Arriba por aquí! Ya no sé quién se queda o se va cuando perdimos nuestra mitad. Ya no sé si era así o si no, donde enterramos todo nuestro amor. ¡Fuerte, fuerte! Vuelvo a ser niña, quiero mi adolescencia. Romper las apariencias, me quiero equivocar. Salir yo sola, contar las amas volar. Hablar con mi amiga y como un pájaro volar. ¡Esas palmitas arriba! ¡Esa a mi gente le gané! ¡Otra vez! ¡Maki! Yo siempre soy el culpable, me siento como un cable que no puedo enchufar. Por si te daba calambre que tu boca descarga y ganas de poder. Todo lo que te di era reflejo de ingeniería. No sé qué fue de mí, pero hoy renace mi libertad. Ya no sé quién se queda o se va cuando perdimos nuestra mitad. Ya no sé si era así o si no, donde enterramos todo nuestro amor. ¡Más fuerte, más fuerte! Vuelvo a ser niña, quiero mi adolescencia. Romper las apariencias, me quiero equivocar. Salir yo sola, contar las amas volar. Hablar con mi amiga y como un pájaro volar. ¡A ver, le gané más fuerte, que no escucho! Vuelvo a ser niña, quiero mi adolescencia. Romper las apariencias, me quiero equivocar. ¡Eso es! Salir yo sola, contar las amas volar. Hablar con mi amiga y como un pájaro volar. ¡Algo a ser niña, quiero mi adolescencia. Romper las apariencias, me quiero equivocar. Salir yo sola, contar las amas volar. Hablar con mi amiga y como un pájaro volar. Ya no sé qué se queda o se va, cuando perdimos nuestra amistad. Ya no sé si era así o si no, donde enterramos todo nuestro amor. Vuelvo a ser niña, quiero mi adolescencia. Quiero mi adolescencia, romper las apariencias, me quiero equivocar. Salir yo sola, contar las amas volar. Hablar con mi amiga y como un pájaro volar. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Olé! ¡Qué bonito! Buenas noches, Madrid. Buenas noches, Leganés. Un placer estar esta noche con todos vosotros. Gracias a Radiolet. Como decía nuestro amigo, mi hermano Dion y Martín, esta noche hay que ser trending topic en Twitter. Todo el que tenga el móvil, todo el que tenga el móvil encima hoy, tiene que poner el hashtag, el hashtag, la palabra esta tan rara. Almohadilla Radiolet en Leganés. Esta noche tenemos que ser trending topic y los artistas tenéis que seguirlo. Oficial La Morena, Oficial Maki, Dion y Martín y todos los que están aquí esta noche. Aquí en Leganés por primera vez, ¿no? Sí, la verdad que ha sido maravilloso. El Teatro del Público, estaba ya unos años esperando a que viniéramos aquí. Recuerdo que hace tres años estuvimos en Fuenlabrada en concierto. Y bueno, volver a Madrid, a la provincia ha sido maravilloso. Yo creo que La Morena piensa igual que yo, ¿no? Sí, la verdad que la gente ya tenía muchas ganas de que Maki y La Morena estuvieran por aquí, ¿no? Por Twitter y eso, muchos mensajitos. Y nada, liándola como siempre junto a los compañeros, muy contentos. ¿Qué proyecto de futuro tenéis? Pues después de estos discos de Maki con La Morena, aparte de su disco en solitario, estamos preparando también canciones, como siempre para los siguientes discos. La verdad que hay que agradecer mucho todo el apoyo que nos están dando por toda España. Tenemos un club de fans maravilloso. Hemos conseguido 40 millones en YouTube de visitas. Maravilloso para lo que se refiere a los artistas hoy en día, que es lo importante, ¿no? Yo creo que el proyecto más importante sería seguir haciendo canciones sociales para la gente y que la gente siga apoyándonos como nos está apoyando. Muy bien, chicos. Pues yo desde aquí os deseo muchísima suerte. Y eso sí, os voy a pedir un último favor, que a los telespectadores le mandéis un saludo. Claro. Pues a los telespectadores del Leganés, un fuerte beso del Maki. Y La Morena, un besito. Mua. 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 Gracias.